Miren esta foto que subió, pues, Yailin la más viral. Esa foto yo la vi y ella, le voy a poner lo que ella puso, pero como siempre yo espero la opinión de cada uno de ustedes. Al parecer, Yailin se siente muy feliz, está muy contenta porque le voy a poner lo que ella puso, pues, a continuación. Espero su opinión, mis amores. Pues, oigan lo que ella puso, Yailin la más viral. Estoy feliz por embarcarme a una nueva etapa en mi vida. Este es el comienzo de un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de mis objetivos. Cada comienzo trae consigo nuevas oportunidades y posibilidades y aunque puede ser intimidante, también es una aventura para aprender, para aprender a crecer, me imagino, y descubrir nuevas habilidades y fortaleza. ¿Qué ustedes piensan con eso que puso Yailin la más viral? Tengo entendido que esa foto, pues, se ve ahí que está sin maquillaje, o sea, está con maquillaje, sino que no tiene como demasiado fistro, porque recuerden que ella se ve, pues, un poquito más oscurita, porque eso pasa con los fistros. Yo misma, normalmente, si me ven personal, mi color, yo soy más morenita, pero con los fistros, ustedes saben que uno se ve como más así. Y si tú tienes otro color de pelo, un ejemplo, una peluca rubia o así, uno se va a ver un color más claro, que eso pasa con el color, pues, con la piel del tono, aparte de los fistros, y más también, pues, la peluca. Si ella se pone una peluca que es más clara, se va a ver su tono de piel, pues, aún más clara. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes piensan que Yailin sí está bonita? ¿Ustedes piensan de que realmente ella está tan feliz? Y también tengo entendido que su madre, pues, le está cuidando a su hija, su madre hizo un titó, yo, yo, yo vi las fotos y el video, pero yo se lo estoy diciendo a usted aquí. El punto es que con eso que escribió Yailin a más virar, ¿ustedes piensan qué sería lo que ella quiere decir con esa escritura? Pues, que ya vemos, que ustedes vieron que ella escribió. Realmente se ve que está feliz. Ese vestido que ustedes piensan, ¿cómo le quiere esa ropa? Ese vestido así como verde, con color vino, se ve muy elegante. Esa peluca me encanta, Yailin, así que regálame esa peluca, mija, porque mira, estoy de pelucada. Pero bueno, yo les dejo la opinión a todos ustedes, Yailin se ve contenta, está feliz ya al mirar lo que nosotros vimos. ¿Qué ustedes opinan, mis amores? O sea, ya lo que vimos, ¿no verdad? Ya yo solo leí y ustedes vieron lo que ella, pues, escribió debajo, pues, de esa foto que están viendo. Espero su opinión de cada uno de ustedes, mis amores.